Hola, soy Andrea Duro y estoy aquí con Vogue y voy a enseñaros todo lo que llevo en mi bolso. Yo soy una persona súper organizada, pero creo que mi bolso especialmente no dice eso de mí porque llevo tantas cosas y tan variopintas que voy echando ahí que no sé si especialmente dice que soy organizada o un desastre. Siempre vivo conmigo, sobre todo cuando viajo o cuando hay algún evento especial con mis amigos. Mi cámara de fotos. La compré por un motivo, me acababa de mudar, era una casa como súper especial para mí y quería como inmortalizar a la gente que viniera a pasar buenos momentos conmigo y suelo regalársela a mis amigos o por cumpleaños o cuando se mudan y empiezan una nueva etapa de sus vidas. Me parece especial hacer fotos analógicas porque realmente es diferente, ¿no? Al final estamos muy acostumbrados ahora al teléfono móvil y esto me parece que es algo mucho más bonito, mucho más especial que al final puedes poner con un imán en tu nevera o yo tengo un álbum, por ejemplo, con todas mis fotos polaroids ahí guardadas. Pues mira, en mi bolso vamos a encontrar, siempre, siempre se encuentran unos guantes para entrenar porque yo hago entrenamientos de fuerza con pesas, te dejan un cuerpo estupendo y unos callos terribles en las palmas de las manos. Toda mi vida he entrenado, he hecho cosas de deporte, pero es verdad que desde hace dos años entreno mucho más en serio y tengo una rutina de intento siempre que sean entre cuatro o seis días de entrenamiento. Ahora sí que estoy trabajando con una nutricionista para un poco también cuidar el tema de la alimentación. Es verdad que intento comer de todo y sobre todo lo que el cuerpo me vaya pidiendo en el día a día. Y a veces estoy, no sé, pues comiendo muy bien una temporada pero de repente llego y veo un curastrán y como comprenderéis, me lo voy a comer. Siempre. Y en mi bolso llevo una cosa que me tortura muchísimo pero que me viene muy bien y es mi lista de verbos irregulares. Porque yo no sé a vosotros, pero a mí me vuelvo la cabeza loca. O sea, estudio inglés realmente, más allá de por la profesión, que creo que poder abrir fronteras es súper importante. También es un poco más por el hecho de que soy una persona que le encanta conocer gente y me da mucha rabia irme a cualquier sitio y no poder comunicarme con los demás. Mi bolso pesa más, seguramente, cuando estoy en épocas de rodaje porque como paso muchas horas fuera de casa, lo he hecho todo. He hecho neceser, cepillo de dientes, bla, bla, crema, bla, bla, bla. Guiones, subrayadores, si de repente luego me puedo ir a hacer un rato de porte, zapatillas, he hecho mil cosas dentro. A veces incluso desayuno, merienda, todo, todo lo que puedo. Entonces es la época donde más pesa mi bolsa. Luego llevo un poco amuleto. Es una amatista y las amatistas son piedras para la buena energía, para un poco como para estar tranquilo. Me viene bien a lo mejor cuando estoy un poco más alterada por que tengo algún casting o tengo un trabajo súper importante y me pongo un poquito más nerviosa de lo normal, pues la llevo ahí un poco como para mis momentos. Tengo que reconocer que la espiritualidad puede ser que sea uno de mis puntos débiles. No suelo meditar, pero creo que es porque todavía no he aprendido bien a hacerlo. Soy una persona súper activa en todos los aspectos y me cuesta mucho como desconectar. Entonces por eso no he conseguido todavía iniciarme bien en la meditación. En el bolso llevo siempre pues alguna bruma, sobre todo si a veces es como más en verano para refrescar, porque en como momentos como de saturación y esto es como que me refresca y me abre un poquito la cabeza. Entonces siempre lo llevo conmigo. Otro producto de cosmética que también llevo y que creo que es súper importante que todos lleváramos es la crema de protección solar. Me suelo poner yo personalmente un par de veces al día. Y lo llevo también porque mi piel reacciona mucho a la exposición solar y necesito estar protegida siempre. Así que estos son como mis dos productos de cosmética que siempre suelo llevar en el bolso. Desde hace como unos siete meses hacia aquí llevo una cosa en mi bolso que jamás me podría imaginar que llevara, por lo menos en esta época. Y es que llevo por mi sobrina chupete, que aparte es mi ahijada. Entonces como paso mucho tiempo con ella o a veces la tengo que cuidar, pues llevo algún chupete que su madre me ha ido dejando. Llevo también en el bolso mis gafas de sol. Estas gafas de sol, no sé cómo me lo monto, pero estas gafas de sol siempre desaparecen y siempre vuelven a mí. Siempre. No sé cuántas veces las he perdido. Las tengo desde hace cuatro años. A lo mejor sería un buen momento para cambiarlas, pero es que las les tengo mucho cariño. Y no soy una persona que compre demasiadas gafas de sol, no sé por qué. Estas las vi en un aeropuerto en París. Me gustan las gafas muy grandes. Desde hace tiempo que no las pierdo. Entonces espero que dure bastante lo de no perderlas. Y desde hace un tiempito a aquí. En mi bolso siempre hay, ahora, cosas de pádel. Llevo overgrips y alguna pelota de pádel también. Bueno, mi chico es jugador de pádel. El mejor. A ver, a mí el pádel se me da regular. A mí el pádel me parece mucho más espectacular o me parece mucho más divertido verlo. Jugarlo. Estoy empezando. Estoy empezando con clases. Creo que es súper importante cuando no tienes técnica ni has practicado nunca un deporte así, el poder dar unas clases antes de volverte loca y lanzarte a jugar. Me encanta ir a ver a Ale jugar. Creo que aparte, como él es tan inteligente y tan disciplinado, hace muy grande el deporte. Hace muy grande el pádel. Entonces, me parece un espectáculo ir a verlo jugar. También llevo un libro nuevo que estoy empezando a leer que se llama Todo sobre el amor. Me gustan mucho este tipo de ensayos. A mí me hacen aprender mucho. Siempre suelo llevar algún libro conmigo para cuando tengo tiempos o descansos. Luego, uno de mis libros favoritos y es un libro que especialmente le regalo a muchas amigas, sobre todo cuando están sufriendo crisis amorosas, que se llama Mujeres que ya no sufren por amor y que creo que nos ayuda mucho como abrir un poco los ojos ante la trampa del concepto de amor romántico que nos han enseñado. También llevo en el bolso mi libreta, que es como una libreta diario. Pues como hace como un año y medio, dos años, en mitad de una crisis artística, empecé a leer un libro que se llama El camino del artista, que me inspiró mucho y en el que, de los primeros ejercicios que te propone, es escribir cada mañana cuando levantes tres páginas, lo que se te venga a la cabeza. Y empecé a hacerme como adicta. No sé cuántos cuadernos tengo ya, este es el que tengo ahora. Y aparte, llevo fotos aquí como familiares guardadas, que son como súper especiales para mí. Por ejemplo, saco a mi mamá, como son como mis amuletos, ¿no? Y siempre están conmigo. Bueno, y siempre llevo en el bolso mi botella y alguna bolsita de té. En este caso, por ejemplo, llevo una de té verde con limón, que es uno de mis favoritos. Soy adicta a los tés, la verdad. Entonces, como siempre me apetece beberme alguno y a veces estoy en rodaje, bueno, pues me llevo mi botellita que cuando no tengo té, pues puedo rellenarla con agua y mi bolsita. Café únicamente tomo por las mañanas. Luego ya no suelo tomar ninguno a media mañana ni por la tarde. Solamente los necesito como por... a primera hora. Compro té sin teína porque como me gusta tanto tomar té para que no te afecten y los puedas tomar a cualquier hora. Siempre en casa tengo como cajas llenas con té de sabores diferentes, con teína sin teína. Bueno, pues ya os he enseñado muchas de las cosas que normalmente llevo en mi bolso. Espero que os haya sorprendido y que también os haya podido inspirar muchas de las cosas que están aquí dentro. Así que nada, muchísimas gracias a todos.